hola cómo están bienvenidos a mi canal aprendí cocina con ángeles el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos misiotes de pollo que la verdad están súper fáciles de hacer y deliciosos por aquí tengo un kilo de pierna es pierna y muslo ya está bien lavadito le quite la piel y lo más que pude de grasita por aquí tengo media cucharadita de cominos una pimienta de estas gorditas vamos a utilizar media cebolla esta cebolla chiquita un diente de ajo y por aquí tengo un puñito de chiles puya o es chile guajillo del que pica así también lo pueden pedir ya depende también de la cantidad si lo quieren más picocito pueden ponerle más y por aquí tengo un cuarto de chiles guajillo de este lado tengo 20 pesos de nopales que en total fueron 16 nopales eso sí le tenemos que poner muchos nopales porque al final se hacen bien poquitos y también vamos a estar utilizando sal completamente al gusto consome de pollo también al gusto y agua y bueno yo en esta ocasión compré de este papel tipo misiote que lo venden en las materias primas por cuartos por kilos es muy económico la verdad es que no encontré misiote papel de misiote de la penca del maguey está muy escaso pero este nos va a servir muy bien o pueden utilizar también papel aluminio y nuestro estambre para amarrar nuestros misiotes y bueno vamos a comenzar a la elaboración lo primero que voy a hacer es poner a remojar estas hojitas yo nada más tengo ocho piezas de pollo entonces son las únicas que voy a poner a remojar esta es agua normal está a temperatura ambiente ahí las voy a dejar hasta que haga yo la elaboración de los misiotes para que se remojen y sean más manejables y mientras me voy a poner a desvenar y quitarle las semillitas a los chiles a mí se me hace súper fácil así con las tijeras lo abrimos y le quitamos lo más que se pueda de las semillitas y las venas si quieren lo pueden hacer con un cuchillito y es súper fácil y así voy a hacer con los dos chiles hasta terminar mis chiles previamente ya los había yo limpiado cada uno con un trapito húmedo es lo único que se le hace y ya hacer este procedimiento para ponerlos a hervir mientras estaba yo desvenando había yo puesto a hervir agua le vamos a agregar todos los chiles que limpiamos y ahí los voy a dejar únicamente por unos 4 o 5 minutos a lo mucho esto para que se suavicen y ahorita los voy a dejar enfriar para que lo llevemos a la licuadora ya estuvieron los chiles los voy a dejar enfriar y bueno voy a darle una hervor a los nopales esto para quitarle lo más que se pueda de babita tienen un poquito de agua y le voy a echar sal completamente al gusto y ahí los voy a dejar un ratito ya dejé enfriar un poquito los chiles no están completamente fríos pero pues ya los voy a licuar voy a agregarle todos los chiles y también en la misma agüita donde los puse a cocer ese es el único líquido que voy a estar agregando porque quiero que quede una salsa bien espesita que no quede aguada y aquí le vamos a estar echando todos los demás ingredientes para nuestra salsa media cebolla el diente de ajo la media cucharadita de cominos y la pimienta y esto se lo voy a llevar a licuar con mucho cuidado porque pues todavía está tibio o caliente y bueno mientras estaba licuando puse a calentar la cazuela con un poquito de aceite y ahora vamos a vaciarle nuestra salsa es muy importante que utilicemos una coladera finita para evitar que se vayan pellejitos de los mismos chiles y que nuestra salsa quede lo más posible terza y es lo único que le voy a estar agregando en este momento sal y consomé de pollo en polvo esto es completamente al gusto ya no le voy a agregar más agua porque quiero que quede una salsita espesita nada más la voy a probar de sabor y ahí la voy a dejar que hierva por cinco minutos y ya estará lista nuestra salsa para nuestros misiotes pues ya tengo todo preparado nada más voy a listar mi olla express le voy a agregar agua hasta el fondo voy a utilizar la parrillita y así los voy a preparar el día de hoy para que sean más rápidos por aquí ya tengo los nopales escurridos la salsita que todavía está hirviendo porque está súper caliente el pollo y nuestras hojas ya también las puse a escurrir puse a cortar los estambre el estambre de un metro más o menos para que ya lo tenga yo preparado y bueno yo utilizo un plato en el fondo pongo la hojita esta que es para hacer los misiotes ya como está húmeda pues es muy fácil y está súper moldeable no se rompe voy a agregarle una pieza de pollo muchos nopales y también mucha salsita para que nuestros misiotes queden bien caldositos que no se nos vayan a secar y con el mismo estambre que yo corté pues le vamos a amarrar muy muy bien todas las puntas tienen que estar bien sujetas para que no se nos vaya a salir la salsita y que se haga un batidillo ahí y bueno y lo peor que puede pasar es que nuestros misiotes queden secos entonces es bien importante que queden bien amarraditos bien apretaditos para que no se le vaya a salir nada a nuestro delicioso misiote estas cantidades que les di nos alcanza para seis misiotes yo voy a estar haciendo dos misiotes para mis hijos sin chile nada más le voy a poner la pieza de pollo y los nopales y tantita mantequilla que por ahí tengo y esa va a ser la comida para ellos pero las cantidades que les di de la salsa nos alcanza perfectamente para seis misiotes grandecitos están bastante grandes y bueno así voy a hacer hasta continuar y hasta terminar estas hojitas de un lado trae como que si la sentimos se siente como babosito ese es el lado que yo utilizo para poner la pieza del pollo y así voy a hacer con todos con muchos nopalitos y con mucha salsita para que no se nos vayan a secar que no se nos vayan a secar y listo ya por aquí están mis misiotes los de mis hijos los puse hasta abajo y bueno aquí los voy a dejar recuerden que es bien importante que tenga agua hasta abajo voy a tapar mi olla express y una vez que suba el botón voy a dejar 35 a 40 minutos porque a mí me gusta que esté la carne así súper bien cocidita ya subió por aquí el botón tomamos el tiempo y ya estarán listos nuestros misiotes y ya estuvo la comida del día de hoy la verdad es que hoy vamos a comer delicioso a mí me encanta comer los misiotes déjenme en los comentarios si ustedes conocen los misiotes porque por ahí anduve preguntando y no los conocen la verdad es que yo pensaba que eran más conocidos los misiotes y bueno la verdad es que están bien fáciles de hacer con ingredientes también fáciles de conseguir poquitos ingredientes y este es el resultado quedan así con bastante chilito bastante nopalitos y bueno el día de hoy yo lo voy a acompañar con una deliciosa agua de limón y listo para disfrutar espero que les haya gustado mucho si tienen alguna duda escríbanme en los comentarios que con mucho gusto les voy a responder y pues buen provecho si es que están comiendo desayunando agradezco mucho que me regalen sus likes y nos estaremos viendo hasta la próxima muchísimas gracias nos vemos muy pronto y